Realizaremos las entregas de constancia de construcción de espacios educativos de manos de su amigo el gobernador del estado de Puebla, así como también el presidium que el día de hoy le acompaña y recibe el director de la escuela Miguel Hidalgo, Miguel Nicolás Arrieta. Él recibe esta constancia de construcción por un techado en esta escuela, Miguel y Costilla, beneficiando a 66 alumnos de la localidad de Rancho Nuevo, municipio de Xutetelco. Adelante, director, por favor. También le acompaña el presidente del Comité de Padres de Familia. Bienvenido, los invitamos, por favor, a la fotografía que mis compañeros de medios están tomando. Muchas gracias. Muchas gracias y los invitamos a regresar a sus lugares para continuar con estas importantes entregas. De los 24 mil 118 acciones para el bienestar de las familias poblanas, por el programa Calentadores Solares reciben Verónica Cruz Santos, Celia Bravo Alonso, Fernando García Martínez, Rigoberto Méndez Rivera, Marisela Hernández Canela, Miguel Ángela Polinar Bravo, Julieta Melchor Alberto, Lucía Alberto Romero, Alejandra Baltazar Carpio, Alejandra Santiago Martínez, Roberto Melchor Alberto. Ellos son, por favor, adelante. Ellos son beneficiarios del programa de calentadores solares. Adelante, por favor.